Como la trachilla Qué gracia, ¿no? ¿Estás grabando? Sí Uy, aquí se va Que lo ha mordido Las patas, el rabo Eso lo hace con esta también Claro Hace exactamente lo mismo que con esta Se pensará que es un perro o algo No, juega con él Cuidado que salieron Ay, digo, que me toca Es la perrita Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapo Hola, guapo Hola, guapo Es el oso, por favor Sí, el bicho El chiquitín Rex, ¿lo quieres dejar? Por lo pico Saluda Será cabrona Ahora estoy grabando ¿A qué se jodera de la manta? Sí Y si por él fuera Oye ¿Qué tiempo tiene el hurón? Tres años Tres años El hurón tiene más tiempo Pues lo mismo que el perro Entre nueve y doce Entre siete y nueve Dijeron Ey Entre siete y nueve Pero este como está tan bien cuidado Seguramente sea nueve o más Claro Ay, 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 ay Madre mía Yo sufro por ella A ver, cuando ya lo pa brear Es cuando entonces le muerde fuerte Así como diciéndole Ya está bien Y no va a contar El tema de durar Esto es como las personas Si no tiene la mala suerte De contraer ningún tipo de enfermedad Cuando te digo Mira, llevas No salen los pibes ¿No? Pues este los animales Pasa igual Ay, se esconde Se esconde ¿Qué instinto tiene? ¿Qué abrazo? ¿Para que lo deje en paz? Mira, mira, el perro Mira, la rosa Uy, pero no te puedo abrir Está bien resuelto Ábrele ¡No! ¡Tenca la cabecilla! ¡Tenca la! ¡Tenca la tía! Mira, mira, mira el perro Claro, pues si lo miras Cuando está por la manta La manta, como es más fina Él va detrás De por donde se mueve Y empieza a... A ver Mira, lo tiene ahí No lo sabe Claro Lo tiene ahí en las patas Pero es un perro cazador Sí, sí que lo es, sí Los chihuahuas son cazadores Los chihuahuas en México Los utilizan como aquí Los hurones Para sacar con esto De las madrideras ¡Ostras! Además, él le ataca Todo lo que es lo que se mueve ¿El perrico? Sí Todo lo que se mueve Es una presa para él Sí ¡Mamichico! ¡Muy bueno! ¡Hombre! ¡No te voy a decirle cositas! Que le estás poniendo los cuernos ¡Claro! ¡Mamichico! ¿Qué? A ti te cojo más que a él ¡Hombre! Y la pequeña, ¿dónde está? Afuera Ah, afuera Porque, a ver, quería salir Se ve que ella está pidiendo Se habrá ido a mi agua a cagar Pobre Bruno, de verdad Pobre Mira, va, pasa Mira, la he entrado por la cocina, ¿no? Claro No, la he abierto por aquí Ah, vale Ella no juega con él No, ella es más tranquila A ver, a veces lo huele, se acerca Pero a hacer lo que hace él A lo mejor también, bueno, por el estado No, no, no ¿Eh? No, que te iba a decir por el estado Pero no porque juega A ver, ella no lo toma como un enemigo Pero lo ves ¡Bicho! Porque ella vio que... ¡Bicho! Cuando ella tenía tres meses Y se la arrimó Y este ya estaba cabreado Porque este lo estaba molestando Y lo mordió Y le tiró como si fuera a morderla Y... ¡Aaah! Y se fue corriendo y se asustó Y desde entonces la... No, no, no No quiere Guapa Lola ¿Qué pasa? Se arrima, lo huele ¿Qué pasa, guapa? A ver si engancha bien enganchado Se acaba el cachotero El día que no me ha hecho viejo Se acabará el cachotero Tráselo para acá Tráselo para acá Un chiquitín Hola ¿Qué hacen? Están filmando A ver si lo puedo coger Míralo Cómo se queda fritico Míralo ¡Míralo! ¡Ay, qué bonito! Se queda frito Así se queda frito ¿Ahora lo has visto los dientes? ¡Ay! Es serpiente, ¿no? Ya está Ya está durmiendo Ya está durmiendo No tiene veneno ni nada ¿Eh? No tiene veneno ni nada Uy, sí El hurón Que va a tener veneno Se muere Se muerde la lengua y se muere en la guita No ha visto los huesos y sube cuando era las galletas Ya verás A ver dónde están los huesos Es lo que más le gusta Bicho Ven No, bicho, no Bicho, ven A ver Ven aquí, ven A ver 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 Pues ahora Vendrá No me pongas la luz tan cerca Bueno, Laya Di algo para la posteridad Estoy en Barcelona A ver A ver Con Andrea Sí Solamente nosotros dos Yupi Vamos a ver Ey, no lo pates Mira, mira Dice como ya sale Ya aquí hay Ay, mamá Que son premios para perros Sí Y se los come y todo Bueno, pues era que no es tan poco Yo lo compro al principio para él ¿Qué pasa, guapo? Míralo, míralo, míralo Es que parece un perrillo Ay Claro Claro Ahí lo esconde Ahora verá por otro Hola ¿Cuál? Míralo, míralo Míralo Míralo, míralo Dice No, ya me lo he comido No, viene, lo esconde Así no En el aire Échate para atrás Venga, para atrás Ahí, venga, va Ay, qué bonito Par de reloj Oye Porque ha visto que él ya ha venido por dos Mira, 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 mira Como puede encontrarlo No, sí, se la ha, se ha cogido un trozo Me lo he visto ahí en la boca Oye Ya, le, vale ¿Qué? Malo Mira, ahora ve el otro Era como una ma... ¡Rex! Qué malo es Es que ahí como está el mono Si no le gusta mucho ¡Rex! Y el otro no le gusta Madre mía Mi perro no le ha pegado un bocado No, esto es bien famoso Es que mi perro con la comida Es que ella no puede comer, pero No, así que sí lo come Sí Además es blandito Y ella la ha venido Y la boca Rex Rex ¿Qué has hecho? Tú No Suéltelo ahí Toma ¿Qué pasa? Dame, dame Rex Rex Ven aquí Chico Rex Chico Está aquí Está aquí Aquí ya lo tiene Pero no lo pongo Aquí Te estoy limpiando el suelo con el culo Está repitiendo abajo O sea que... Vente aquí Toma Claro, he dicho Peque, ¿verdad? Vina, puya, ahí está ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? Eh, míralo, míralo Qué cabrón Joder Chica Se lo dio allí ya Pobre, pobrecilla Que se la han quitado No pasa nada Ya la estoy llorando Es muy grande El otro ¿Cómo se la ha escondido ya? Claro Ahí va Me está moliendo el culo Es que te está saludando Sí, sí Sí, hombre De esa manera Él sabe Qué edad tienes Cuánto pesas Si estás haciendo No Número de carne y vida Claro El teléfono también Ellos se reconocen así Yo en verdad Claro ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Ahí tienes todos tus datos En el culo Que tú dejas que te huela el culo Pues es que le estás dando los datos Que no te dejas hacer el culo Es que no le estás dando los datos Entonces todo depende de lo que él Gestione los datos, ¿no? Va rápido, te pilla rápido No va rápido, pues no pillará No le tengas miedo, Laya Te tengo respeto Mierda, es buenísimo No hace nada ¿Qué pasa, guapa? Guapetona Lola Lola, ven aquí Lola Ven aquí Ven Ven, guapa Ay, mira, mira, mira Qué cosa más mona Qué guapa Ay Saluda, perro mayor Yo también te quiero Ay Claro Vale Chao, Lola Chao